Estamos por la segunda entrega de Brian O'Conner Hay Mario ahí Pero para que le muestre el puente primero como es Este es el puente Hay que ir a hacer la escena de Rápido y Furioso La de Brian O'Conner Bueno, ahí viene Javi Este cabez, eh Dale Mario ¿Qué se va? No Se pico Eso estaba mejor Ojo, ese cable, da corriente ese cable No, el agua ¿Y con qué mierda me matí o no? Y con las rocas Está la evidente acá que llegó Quiso hacer la escena de Rápido y Furioso a las 7 Dale, dale Dale, dale que nojones Acá quedó Seguía hasta el agua ¿Eh? Seguía hasta el agua Seguía, aclamadito Vamos acá de paso Bueno, nos vemos en la próxima De Guazón TV Dale Independencia No, la plaza de los bomberos estamos Cualquiera, dije Bueno, Mario Para la fecha Poder decir El OK Está pronto ya Está pronto ya Lo que no se dio cuenta Que era profundo No lo sabía que era profundo Se nos rajo la cabeza a Mario A ver venga mi hijo ¿Me lastime? Si un poco Mirá como le quedó la cabeza a Mario Se re bajó la cabeza Dale acá Mario Dale acá Ya está con música y chutanca Bueno ahí se... Ahí se, ahí se está trepando ¡Vaya, vaya! Mario Se está trepando el árbol Bueno, tiró casquito Esto es sin casco, no lo intenté en su casa Sin ninguna seguridad Aguantá 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 No te vio Mario, va a saltar No, que mal T Someone Casi en la cama Me metió dentro de.... ¿No te querés arrepentir? ¿No te quiero arrepentir? ¿No te quiero arrepentir? ¿No? ¿Seguro? Se partió ¿Dónde te pegaste? Hay que usar casco Hay que usar casco Tiene la altura de eso ¡Oh my God! ¡Para! ¡Se arrafó todo, boludo! ¿La vas a tirar? No, va a venir corriendo así Va a correr hacia... Se dio la cabeza contra todo Nos vemos en la próxima Esto no, no ¿Sabés qué más puedo agregar? Bueno El Mario caótico puede ser muy melódico en estado eufórico El Mario caótico puede ser muy melódico en estado eufórico El Mario caótico puede ser muy melódico en estado eufórico Sistema robótico, trónico, sinfónico y biónico ¡Sistema robótico, trónico, sinfónico y biónico! ¡Sistema robótico, trónico, sinfónico y biónico en estado yofórico 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 en estado yo